Nunca se advierte de una fuerte desaceleración económica en nuestro país después del verano y para ello se fija en dos indicadores, en el crecimiento del Producto Interior Bruto. En el año 2022 consideran que creceremos a un 4,2%, pero para el año 2023 rebajan su previsión y lo fijan en el 2%. Y el otro indicador es la inflación. La dichosa inflación será muy elevada todavía en este año 2022 y en el año 2023, José Luis, todavía estará en niveles muy altos. Será la inflación del 5%. Eso para el año que viene. Gracias, Víctor.